¿Canchado de no poder comprar los juegos que salen bien frescos porque valen mucha pasta? ¿Harto de tener que piratear en páginas de origen dudoso y donde tienes que ver 10 publicidades de chicas calientes en tu zona que te quieren conocer? Se acabó el pasar hambre durante el mes para pillarte el nuevo juegardo AAA 8K 120fps de la NASA para tu tostadora. Os presento Instant Gaming, una página donde podéis comprar los códigos de los juegos de PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch, bien seas de España o de Latinoamérica. Si utilizáis el link que os voy a dejar en la descripción o si ayudáis a vosotros mismos a ahorraros un buen dinero y os deis al Tito Senda a que continúe con el canal. Echadle un ojo. Hoy os traigo un vídeo que no os voy a explicar nada, simplemente es un vídeo para vuestro entretenimiento, vuestro deleite, que no os rayéis con cosas de Raid. Vamos a desconectar un poquito y vamos a reírnos, o al menos, bueno, a reírnos no, vamos a pasar el rato con cosas curiosas de Raid que nadie, o al menos no he visto que nadie haya hecho un recopilatorio tan al detalle como este sobre parecidos razonables de personajes de Raid con personas reales o bien en qué se han inspirado o en qué parece que se han inspirado algunos diseñadores de Raid a la hora de crear avatares y crear personajes para Raid. Hola, hola, junkies de Rise of Legends, ¿cómo estamos? Aquí Senda y hoy os traigo, como digo, un vídeo más de entretenimiento que de otra cosa porque vamos a estar viendo campeones, vamos a estar haciendo comparativas con parecidos razonables de diferentes, pues ya os digo, cosas que creemos o que creo que se han inspirado los diseñadores de Raid en crear personajes y que no hay nadie que haya hecho una guía tan completa. Tengo que darle gracias especiales a Hernán Mucci, ¿vale? Que es el que se ha tomado el tiempo de hacerme gran parte de estos montajes y luego aquí, postproducción, edición, va a hacer magia para que lo tengáis todo bonito y fluido y divertido, ¿vale? ¡Oblígame, perro! Vamos a empezar por algunos que ya sabéis que están en el juego que hemos comentado alguna vez pero por si acaso, como de eso va el vídeo de hoy, de eso va el tema, pues vamos a darles otro repasito, ¿vale? Vamos a empezar primero de todo por el que yo recuerdo el primero de todos, que es Folly, ¿vale? Folly, si no sabéis la historia de Folly, la tenéis en la web, pero yo a nivel de modo resumen Folly fue un campeón que se creó porque un jugador de la comunidad rusa que se llamaba Follier ganó un no sé qué sorteo, no sé qué torneo, no sé qué cosa y le dieron un campo o le dieron la oportunidad de crear un campeón como él quisiera dentro del juego y eligió a un personaje de cómics que se llama Guibert Aquí vais a ver una comparativa entre lo que es Folly y lo que es Guibert y el parecido es más que razonable hasta el punto de que uno está inspirado en el otro Lo mismo sucede con Saito, también tenéis un vídeo de curiosidades de Raid Bueno, de hecho esto lo mencionamos en varios sitios, pero de curiosidades de Raid hablamos de esto Saito, la cara de Saito en sí, es la cara de un youtuber que se llama Cerberus Arms también, obviamente, copiado el diseño con consentimiento de Cerberus Arms y más que nada fue la idea de Cerberus Arms de poner su cara en un personaje y otro que es el más reciente de todos que es Ninja que es tal cual su cara adaptada a un campeón de Raid Pero no acaba ahí la cosa También tenemos en las ofertas del juego, tenemos dos Una, que es un personaje que es el que hace esto, ¿vale? El del meme de ser listo Este tío, no sé si está abierto tampoco, si está abierto la historia Yo la aprendí o yo ya conocía a este tío de antes porque este tío, antes del meme El meme está sacada de una especie de serie Supongo que todos conocéis la canción de Man's Not Hot Este cantante barra meme porque en sí es un humorista Pues él hizo una serie que tenéis en YouTube No recuerdo cómo se llama exactamente Pero la tenéis en YouTube Que es una versión más moderna de una versión anterior que otro humorista de Londres, también igual que él, hizo La versión original de todas creo que se llama In The Hood, ¿vale? En el barrio Entonces el personaje principal es el tío que hace esto No recuerdo cómo se llama el nombre Pero ya os digo que todo enlaza El original fue esta serie Luego el Big Shaq copió el formato de serie Big Shaq se hizo famoso Y el hombre este de la serie original Pues fue el que le hicieron el meme Otro que también sale mucho por las ofertas Es la cara de Leonardo DiCaprio En la película Lobo de Wall Street Que obviamente pues es un copiar-pegar Simplemente lo han hecho un poquito más guerrero Pero no acaban ahí las cosas Antes de pasar a lo gordo A las comparativas de personajes reales Tenemos también otros personajes inspirados en otras cosas Y aquí tenemos dos El primero de todos es Cruetraxa Que aquí se parece tanto el nombre como el diseño Tenemos el juego de cartas Magic, ¿vale? Magic The Gathering Un juego de cartas de Roll Yo creo que se puede llamar Roll Que tiene ya muchos años Muchísimos jugadores Y que muchos o bastantes de los campeones del juego Estoy bastante seguro Que se han inspirado en criaturas Y en monstruos Y en personajes de Magic Pero Cruetraxa me parece un poco más canteo Porque el personaje en sí del que estoy hablando Se llama Atraxa Y como estaréis viendo en imágenes Es bastante parecido Una figura femenina Con alas Como con tubos Como con garras que le salen por detrás Cruetraxa Atraxa No sé si es Hombre, intencionado tiene que ser Porque es que la coincidencia Es mucha coincidencia Pero ya os digo Que es un personaje del mundo Magic Que han medio adaptado También tenemos a Wurlim Que es el rey ex anime de Warcraft O al menos muy parecido Solo veo Valle E E E E E E Nos Tenemos también a Elior De Hidalgos Que se parece mucho a esta otra imagen Que os estaré poniendo De un anime El tema es que no he visto el anime Y no me sé el nombre de memoria Y no lo tengo apunteado por ningún sitio Y no Y si me pongo a buscarlo por ahí No sé No sabría ni siquiera por dónde empezar Muchos lo conoceréis Muchos lo sabréis Muchos cuando en el vídeo de Elior Me lo comentasteis Así que ya os digo Si conocéis a este tío Que sabéis cómo se llama realmente Su serie de anime Dejadme en los comentarios También soy aquel Que se alza en la cima De todas las razas Pueden llamarme Majestad de Escalón ¡Ay, hermoso! Y seguramente se me escape alguno Creo que también había por ahí Alguno inspirado en Warcraft Además del rey exánime No sé si era Burp to Barba Musgo O algo así Pero me suena que hubiera Algún otro por ahí Pero estos son Más o menos los que conocemos Y más o menos son famosos O al menos he comentado Aunque sea de Arrefilón En algún directo en Twitch O en algún vídeo anterior Pero los que vais a ver ahora Es los que os decía Que tenemos que darle las gracias a Hernán Mucci Por la recopilación De todos estos personajes Vamos con la primera La actriz se llama Annalyn McCord Y en esta imagen El parecido es bastante razonable Con Alika Vale, aquí tendríamos No sé si han cogido una o no O simplemente la foto se parece mucho Pero es muy parecida Vamos con otra Bloodbraid Raro de Bárbaros Y se parece mucho Quizás con algo más De maquillaje A la actriz Connie Nielsen Aquí también tendréis La comparativa Es bastante parecida A lo mejor solo es la posición De la cara Pero se da un aire Tenemos también Fenax Muchas veces cuando yo tenía El pelo largo Me decís Sendan es Fenax Sendan no sé cuántos ¿Qué os parece esta foto Del actor Colin Farrell Al lado de Fenax? Es Colin Farrell Fenax Es Sendan Fenax Sendan sigue siendo Atul con el pelo largo ¿Quién sabe? Pero aquí tenéis Colin Farrell parecido a Fenax Y el parecido es más que razonable Tenemos también A Cantra el ciclón Y a la actriz Emily Blunt Muy parecidas Quizás si le quitamos El casco se parezca Un poco más Pero yo creo que aquí El parecido es bastante Más que razonable Esta ya es un poco Más rebuscado ¿Vale? Tenemos a El infrecuente Jaeger El arquero Que se parece Especialmente Sobre todo en esta foto Al actor Bill Nighy Creo que se pronuncia También tenéis aquí Una comparativa Un poco más parecida Del mismo perfil De los dos Tenemos también A Lissandra Mi querida Lissandrita Con Jennifer Lawrence Parecida Bastante Bastante parecida Tenemos también A Santa Con Kurt Russell Haciendo de Santa En una película Aquí tenéis Santa contra Santa Yo creo que aquí Es bastante clavado La foto es igual Santa El tema es que Santa Claus Y Papa Noel Es un personaje Mítico Y es como es Entonces Aquí yo creo que Se han inspirado En Santa Claus Pero que en este caso Kurt Russell Se parece un montón También a lo que vendría Ser Papa Noel Tenemos también A Draconis Claro Tenemos a Draconis Que se puede parecer A un montón de gente Pero que os parece Esta comparativa Con Leonard Nimoy El gran Spock En Star Trek También la cara Se parece Un poquito Tenemos también Otra actriz Muy famosa Charlize Theron Muy parecida A la rara De A campeón raro Alan Del Vacío Maestra de Escaramuzas También un parecido Muy razonable Tenemos Predicadora Este ya es un poco Más rebuscado Este ya no se parece tanto Predicadora Infrecuente Lo habréis conseguido Mil millones de veces Y parecida A la actriz Rebeca Ferguson Muy parecida También Muy muy parecida Tenemos Esto fue un canteo Esto Cien por cien Yo pongo la mano En el fuego Que fue una copiada Y por eso Luego lo he cambiado Ahora mismo El campeón Este sí que no me sé El nombre También en Bárbaros Vemos que en Bárbaros Ha sido un montón Ahora mismo Este campeón Es cortacabezas Veis que tiene Este diseño Pero este diseño No es el diseño original El diseño original Que os estaré enseñando Es este en pantalla ¿Vale? Y este en pantalla Es esta otra foto De Rihanna O sea Aquí han hecho Copiar Y pegar Y tocarlo un poquito Entonces Aquí no sé si porque Se metieron en algún tipo De problema O porque la comunidad Les dijo Oye que está pasando aquí Que es este canteo Porque habéis cogido a Rihanna Y la habéis transformado En un personaje de mierda Porque es una infrecuente De mierda Pero ese diseño Fue el original del campeón Y luego de repente De un día para otro Le cambiaron la foto Nadie dijo nada No hubo ningún anuncio Y dijimos Vale Sí pero Habéis copiado de Rihanna Tenemos también A Venus Con la actriz Numi Rapace A esta actriz No la conocía No he visto esta película Pero también El parecido Bastante razonable Sobre todo En esta imagen Y acabamos Y acabamos con Necrocazador También un poco rebuscado Con el actor Willem Dafoe Aquí tenéis también Las dos imágenes Comparativas Muy parecidas Le ponéis un parche Le ponéis un casco Y tendríais aquí También algo Como digo Muy muy parecido Queda una También Tampoco me recuerdo Exactamente El nombre de este actor Seguro que me lo vais a recordar Me lo dijisteis en el stream Cuando comentaba Que iba a preparar este vídeo También me lo dijisteis Pero se me fue la cabeza No lo apunté Y no lo tengo aquí apuntado Pero El parecido Es muy razonable Y es Farakim el gordo Con este tío Que sé que es famoso Sí que es un actor famoso O creo que es un actor famoso También se parece mucho A Dana A Dana White No se parecía mucho A un luchador de la UFC Pero no caigo exactamente Tampoco en el nombre Pero la cara es muy similar Quizás porque es calvo Y muchos calvos Pues se parecen A lo mejor decir Mira Este es Steve Gaming Un poco enfadado Y con un poquillo de barba Pues también te lo compro Pero esto Vendría a ser Unos cuantos Campeones Con su parecido Muy razonable O más que razonable Yo os digo Si os ocurre Alguno que se me haya pasado a mí Me lo dejáis abajo En la descripción Estos son los que Más guay han quedado Revisaré en los comentarios De la descripción Y si veo que hay material Y hay chicha Y hay fotos buenas Y curradas Pues habrá una segunda parte Pero yo creo que Esta ha quedado Bastante completa Bastante entretenida Y seguro que muchos De estos No lo sabía Y ya os digo Habrá algunos Que son canteo Como Rihanna Habrá algunos Que son más rebuscados Pero Que se parecen Se parecen Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Ya no tengo nada más Que contaros Hasta aquí Todo lo que os tenía que contar Muchas gracias Por haber visto el vídeo Espero que lo hayáis pasado bien Y lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo ¿Vale? Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!